Rafael de Jesús en todo lo de ellos, vamos a hacer un espectáculo, creo, de buen gusto, con mucho sabor, mucha energía. Bueno, de mi parte, yo sé que voy a Guarachar y para mí es un placer estar compartiendo con mi amigo Luis Pérez Cortí y también de nuevo teniendo esa oportunidad de cantar esas canciones que casi muchos de ustedes escuchan. El Patita, Julián del Valle, Alabao. Bueno, se dice que hay una gran producción para estos 43 años de vida artística de Los Lebrones. ¿Vas a estar vinculado con ellos allí, en esa opción? Bueno, posible. Todavía no se ha hablado nada de eso. Se están escuchando ciertas cosas. ¿Hay versiones? Bueno, sí. En este caso puedo decir que estoy para servirles en cualquier cosa que ellos necesiten. Si piensan en Rafael de Jesús, estoy a su servicio. Bueno, pues muy agradecido porque también has pasado con la gente de Colombia, con todos los latinos, para Sabor en Tarima. Chévere. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Bienvenido siempre. Otra vez, un saludo para toda esa gente. De cariño, Rafael de Jesús, para siempre. Gracias.